Adel, 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 adel. Adel, 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 adel. ¡Gracias! 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 y 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 lo que quiero jam lorokai kan cacu sopo mas marhen oto mas marwan kita ndak neng sudungu sorobayan kono lima rameng katoan cekak nalikosamono biye remukan biye mengirembukan dan sesuai upomong gunak bukarwayang kira-kira saiki piro basal bayangan sopo morotu aku agandeng sing morokwe yang penting di kb jalan lakok tarani kinek mengedok-edok kok jebel bar kuih terus barangasar kira-kira jambapat kaya terus rapuh nenggong aku karo penjalan Pak Narjo ngerembukan ini langsung cepet banget langsung jadi iya langsung jadi aku langsung dimanjeri mongkong nalikosamono manjeri 10 juta mongkawes limang sasih kepungkur ayo takiyak yuk disetaraan iya rapuh payus yang penting tanggung jawab om yo upamane leteki limang sasirak sak durgi limang sasirak bisona tanggapan nengkono nengkini nengkirai so tadi tutup lubang gali lubang ayo terus duikawyo poiki penjengane Pak Narjo dalasan ibu menikui netepi darmaning tiang sepuh ngentas bitulus ingkeng putri dipun omolo krama kengok molo krama ke putri nih penjengane Pak Narjo sopo penjalan mbak Devi meskiana pikantuk Mas Farid Nur Evan Mas Farid Nur Evan kuih putri nih bapak Widodo kalian ibu dalimah dalem neng dayu gading sari santin nantul yang nengkono gajah kembian kudu nawa diwisak konco yuswan rini haa ini malah tak atur ke sisa nek jani mono biar nawa diwisak konco kudunya yuswan rini kok kudu nih haa naliko samono jadwal yawis tertulis nyetang galiki nengtalo gading sari singasto almarhum kisina nukuroho ning naliko samono rembuk nunggu wis dadi wis manjeri malah terus ono COVID-19 kai terus oralat suwe rembukan yawis esok dikutin ke pandai barengono kredo budidaya budidaya nih manusia tankuowo bedah purbanengkang kawoso kisina nukuroho kakundut sowan ono ngayunane gusti ngono haa terus manjeri dilangke terus sing di mantu wis putra wis gede lagi iki terus mantu untuk 프로 sing ngomer loro Gil es que se hacer lo es que se sale lo que se sale lo que se hace lo que se hace el carrer lo que se muer lo que si en este caso lo que se duele de la pingsión los que los que se desistiró lo que fue y que se se nos se nos está se nos lo que está si se se cuando la gente se proye que yo Yo ya lo dije que yo si es mucho ребята como al a 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 apareció en el gato bueno tenemos las muces de ahí me quedé para mí les había pensado ¿Cómo que lo encontré? ¡Pues qué! otra vez aquí cada vez en la derecha él me conoce él me va es lo conocido él me conoce wala ybe llegó miginco güven a miigu 5 menit único con son sólo quora demantre enganlli roder susah aquają Py날é Keterangan gandeng rezization como de pronto disarankan lewat Sorobayan lewat depan rumah liecto mampires rakihan ah 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 no ii llevant suaner ini nya tombian putin pencinta negra sineno nobro al magum terus en ti-ba jockey manto se ngera Gileke parang ni baliawak diri saponcoc ending di Ledge management en el manejo marco laras pasorano japa terus aku ngejak koncok-koncok wargo laras penjelani pak narjo yo terus gabo pokoknya sesu nenggon aku si dene walulu pak onge siapa aku aku yas matur enek polukis yurak leh Turanopo pak apun mongko yus bakeneki kabeh melaku jalankan terus ngeresake bintang tamu sopoh bahwa lu yo karo adikku tadin lestari handanya nidati kabeh ini diborong ke aku wayang gamlan yaku koncok pengrawit yaku panggung yaku bintang tamu yaku eh eh rapopong ya ya Pak diwe sing baku sakoncok uyong-uyong melunyeng kuyong muga-muga pinangan kekalih ingin sampun eh kelampah dipun polo kramaken daud astolumiat sagetotansah binerkan gusti tansah pinaringan kanugrahan pinaringan kabakkas parasan orang suimaneh banjur di paringi golek kencana wujudnya ngomongan omono dati sesok bentak narjo kita tambah ngomong aneh ya aku go derik memuji pak narjo goni usaha yodi paringi lancar-lancak iya oh penyanyi kuyusaha apa usaha nelok tenang kita piyai koyongan kok piyai koyongan ayo dilontoh mengkonek goro-goro kuyongan petra piyai ini persis koyong petra kandung bolongkaraan cilik juur kok wewani garapi ayo piyai itu wes jadi koncok kendrol kok ya iya ini usahane usaha ayam jadi bengigi sukuane sing paling okeh yukui ayam ini merga bakul pitek keneking kancane kancane sko wargulara sindyanya ono walu bintang tamu ini mbak tatin karo mbak waluyo sing ditunggu-tunggu mbak tatin karo mbak waluyo mbak waluyo ingin telepon karo aku sesopo koe lehmu jejer neiso rodo suwesidik mbak tatin pengakui li toko rodo telat jam sekelas kira-kira lagi suwan rumo ya mulanya kimau kudu nebar jijel pertapan ke langsung libuan aku takon bahwa walaunya toko rawu kurung kurung gitu ke poso jermenek rapopo bang si jenenge dalang kena isojo nanti kurang lakon mbak tatin wes keparang rapopo turut karamu ayo muda rosa interaksi karo mbak tatin wong sing diharap-harap iok kejaboh aku karo konco-konco wargulara sindyong mbak tatin neng kini diharap-harap ayo mbak tatin supaya jemenang penjenangan diharap-harap karo piyai sing neng ono ngelenggak neng talus akiwa tenang kene ya ayo mbak tatin sebenernya spotting aku jauh gelidak belok monggo mbak tatin ngelidakonsri pasal 2 1 2 3 y 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 de miscliana 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 dengan ngerti arti nena mohra menikotekni lahir kemiscliwon kemiscliwon jadi miscliana oh en tenikung kita bu ngeluh asmo kinerja jopo ngeluh air wong tanggapun yoyo jenengi bogi api banget pagi kok jubelari jubelari lahire lebul lagi Oh lahire lebul kita di bogi game menikah kalian Mas Farid Norirvan putra Bapak Widodo dan Ibu talimah menikon jenik mbak Devi Wow putra Bapak Sunarjo dan Ibu menik jenis kagungan dalam inderiknya dongo kagem teman dan kekale Mugi dados keluarga engkang sakinah mawadahwarohma Mugi enggel pinaringan putra engkang solehlan solehah amin menikah sambung dunia akan Yusaha live Oh usahanya ayam guna Pak Narjo Yodi Dunga ke Mugi-mugi usahanya pon ayam menikah sakit lancar sakit berkah barokah kagem sdayani pon nyata namin jen nopo sesuatu nanggap meneha siap angkeregane cocok lo oke nge-neng bincang malin buatan sopaki sopon lewat dalangnya ngepak bu nge lup kok sampeannya song dikongono soalnya guntingnya lande pegi orang ono aku kiping yos matur kalau Pak Narjo Pak Narjo nek penjenara ngaturi mbak Tati langsung aku monggo tak tahu si nomor boton pokoknya borong lewat dengan sisanya mawon ngono popen murah apa ya aku yorang ngerti sepenting kabah diborong ya tapi sambil ngisi tanggunganku kurang lebih kurang ayo sekurang ojo semasing jenengnya nyambut jawa kira-jawa ne ditandang bisik mulanya kan lagi tak bayar separuh lima transfer pengguna serambung gawane lagi tak lunasi ngulungnya geneng ngawai bibuk wantan meringkeng wingkeng nyuwan lagu podang kuning oke banget tinggi segera berpindahan imam bileh lagi sebagi nah ya terus oke banget pohon ngoseng rawon soroban mau menyawer patah opa tangbungkus rokok jarum super yang ngerisak ke lagu mbak Tati menapa mau ngerisak ke gubuk asmoro rokok jarum super patah tangbungkus yang sorobayan mau sore mau nengpia ini ragu disebut ke oh ngin terus tamal kulah rokok eh gue kini-kini bareng suka diwekasi rokok barang-barangnya segeleng mau nama kena dijual ke beras barang kok ya padahal ini ngandu kok mbak Tati Pak Narjo itu panjang taruh peninan ngefantenan kali itu loh kali itu sampean ngefantenan duktinnya apa penjeningan itu sabun-sabun melu dalang sopunya mersi ngetel tormeneh bengi-bengi kilakone ini sengresake ya Pak Narjo menapa lakonipun rok minikroma kuiter inspirasi karumbak Tati kok ngalikulah iya mergane mergane sampean-bien dik tadi mantan ini ngastor almarhum bapak almarhum kisina lu kron lakonnya yorok milikroma kok ngasih sopunya lakonnya sing anu sing pas patin jadi mantan ngalu oh ala ngin saking ngefanten ngaruh sampean siap nge-mengi lansar nge-mengi pak dalang li-ling lakonipun jeneng kisah fokus karwa aku dijak omong malang emat inget di lu aku kini aku kini aku kini mau ke nge-mati sampe mas janukin jawel mau ikimau ngadanya bahwa lu apa serahmu aku kisah omong orang oleh rakyat jauh 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 mbak tatin bahwa lu yoke aduh-aduh skong lipar gunung tidur mesakit orahan terus sampean sing penting saiki ngatur ke lagu khusus dinggo teman tening sing surasan ikut tentang awam ngomong magus supaya guyok rukun bandol rompol supaya sol langgang lagunya apa yang cocok apa setiap apa apa hati-hati hati-hati pelok barang mbak di mbak corowong lagu mbak 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 di bawah di bawah siap bawah ini asmorondono kenar megadro kenar 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 mbak 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 la Singapura wakil sorak wajiki sabun sabun awa dewey tampil mesti ngersake boton pernah absten boton pernah absten saking mbak linda Singapura nyumun fragment ketoprak Pak Wondo kali mbak tadi melakukan Roro Junggrang saweran 500.000 eh 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 dibagi kait dari Roro Junggrang eh mbak Sopo jadi coba gimana bantung bantung-bantung bantung-bantung Mbak Walio tadi asu belah menyam ya terus menaiki matur mbak Canggik Kulo saking Pak Buang Bakso ngerik Mangi Bagyo Dumaten Bapak Narjo sekalian ngerik Mangi Bagyo genipun ngetaspi tulus kan putro Mugi dan dosok warga ingpar go ingin sakinah mawadah baroma Kulo Pak Buang Bakso soto menawi ngerisakan partai ageng partai kecil wanteng mengkang buyutan catorado nyumun geding sesidaman dibawah ini mbak Tatin itu pidato pun jaluk layang ya Pak Buang ini ngonokok opon jaluk lagu pindato ini ngonokok misato sewo jokon piro ayo kipadu dati koncoy sabun-jabun yang meriksa ini kita nominasi mencukau kewah dan buat yasupan si titan ini orang-orang pokok karena dibakul yang pernah ada di Pak Leo ini Oh Pak Leo ada dengan lagi jalo lagu di mesti jandeng yang keringan toh mesti ngirim cekar toh aneh merasa cekar wangnya nggak kalah saingan aneh ngorong pak Narjo nah gini hahaha pada lebat wal piti bajet kisina ee hamong ati Maui Y 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 5 y yo en la música y luego que semejó y de la música y yo más de lo que los dispensas y yo más de ti a Amén. 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 y eso que se que no te que se que ¡Suscríbete! 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 lo voy a saber ¿Ello? Ya lo voy a comer hay que poner en mamá en su casa en que se en tol dc. no bisel Mestre ramas de ruido kahanan yurasa ngomong tanacilana sebaik dosya conjawab ni netuak aruzenontas y 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 en las ascites frágil man back-testing que tierras romba Ponto con el drang aquí gand dort bópalo yoke bian adli dnkb tampil yget tetep onto lo la nomasem dan tadi pembantu nene Y y y ah 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 en el mundo en la ciudad en la ciudad en la ciudad en la ciudad los directo Sampian Pidato Sambungan juga panggian Malik ini senti duduk kene pongon a consta pinca y sin tidur indeed yo 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 ayer en la foto en la brinne suarano se gaten duun poro pamirso sutristo budaya jali meligi nipon kedoprak Mataram sepi budaya sugenzalo sukepupan ian kalian ketoprak mataram lestari puto yo condening tali menikah badi ngator akan beber agar stupeling sarios ingin cantimowo hira-hira Bandung kayu yun jadi menegang badi nendaken poro paroko Bandung ketidakan tiring sederet la vida de la gente la gente la gente de la gente de su mundo sugra bonsoirani de patín tito bapak ibu monggo kluatur mersani wil zinawil kalian sana kata metro karuh rindak wondering panggung pahaliyatan menami penjanaan beton mersani tentu badi gelo menami penjanaan beton gelo kulo singgelo kandil monggo sesarengan kita bersani kadospundi kiprah pun kadorak mataram lestari budoyo kanditarios bantung kayu yot suka ngemerjani Duh sabi ngentong nge gabane pirang-pirang ha 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 seru kaya wang mesuk ayo mbak ayo bapak jomong bantung 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 terakum buka camata ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde acuación de apicioso? Adiógen por un lado. ¿Es que se da un lado? ¿Eas es todo el lado? ¿Alá se lo entran aquí? ¿Por qué? Si, dentro del lado de su sangre, ¿sí? ¿No? ¿Juan la boca, le? ¿Date baje baje, bajaje? ¿Cómo se agarran como una boda? sí, no, no, no. si no me han hecho porque tan bien cuando tampoco lo es que quedas me han llamado lo que se mueren yo dije que cuando no osство me gustó que me gustó yo te quiero si tú no es así yo te quiero quiero sí, te quiero si que me gustó como si te quiero agudo y en la cosa y yo agucan melu naikiné y resumo que la boca se nos acercó y 5 son di que ayo se que le cancano les los tengan Pero a Pero No Polly ¡P T No lo pular La ah De Janto he 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 Eijятно ee hey Heidi por mi padre para me lo más no de a base revampo y enak sinmering europa alhoviu me tome un mu judging omor engrasak el nasa cake en el mic mati me voy a lima euro pero no y no jago yo pero me ponggin yo con de tiapa yudas dibojokú kúú de ti yo yo ahora утro penganan ¿Puedo hablar hola? Ya, lo comento ¿Esивать algo? Yo creo. ¿Que dzie? El niño es delorista ¿No? ¿Puedo hablar de Dios por el tiempo? ¿Es que la gente que nos permite? ¿Es que lo como? El pueblo, ¿Es que nos permite? El pueblo es mas... Ellos, vengan con los putry, vengan con los caballeros. y todo el Sol otro ¿ccoli, los lotes такие? ¿ gat According to Bandung? ¿Bandung qué bien?? porque yo ¿son lo cump bottle Jacko sabe yo? sí 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 Estoy encantado Documento V 공ongs si usted CINCE ¿LO es 반 D botol que trabajas? eso sí 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 sí�� pero si yo Sambung apa Witing Trisno Jalaran Soko Kulino ayo aku ngerti nek wittek Senggantung persikasih di rumah ya Pak Narjul Pak aku bisa pakai wajah y ahora lo pasaba que lo de magma en el tena nenén yo a guna ngomani dipanto itu en el papá yodula streaming ygibu senengnya seniman mirasa mikir singomah ayo profesional kalau tadi mecilak gelaknya negara gana seniman liane seniman aku curokol sama gurujuk banyu ayo sing profesional aku rasu di karukwinyo bantung aku rasa la y yo es que se matan en el suelo recorso mamán wede le he 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 yo tobat aku poebo jugu persis ya eh rasa ngiling-ngiling si ngoma yo tutup kalian nginegitekan ngomarung karwanlawangi dibuka ya aku ingin payetan burok eh ngiling sirot nenece orang y jim aku ciri yuyo conan en buruk bareng en gerti ayo nembang nembung en el mundo y 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 ya salmón que pija contó no leою ayer yo어로 se llanar Katie kanducar si pitor Adini eh yu vising dari Bandung kakakmu kandung lu rasa barangan yurah popom ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué le p Minor? ¿Qué di das mu pois? Ya no, conoz ex-20 Ya he ο sodio 号 que te lleva 720 holidays Quais quies record Openi Ahora yo yo Biscer eyeballs Giamen Bayakan Bayangan Bayan Bayangan Bayangang tę Gumbra Bu Verse Serim He Bo Suka 노력 Suka Cuket Suka ¿Por qué la ¿EnOUGH? y 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? yo dewey bayen ojo nanti ono singgoyono en saiki pancene zaman mempeng naik golek bocora perlu singrubong ganteng ben walo yo elek kulite ireng nek gelombaro aku percaya ho cepet seneng nah cepet seneng lah cepet yeh watuno lajemen ikon pake goro-goro ini pun masih ono jaman arpayangan almarhum pak senong yeh masih ono ceritanya bis di panjeri lagi ditake mengkut jatahin yang goro-goro oke matur sempatun matur sempatun pakaian ngantuk makanya cocok di panjeri sih kayak aku gitu tapi ini bapak lu artak panjeri ya rakresa aku aku enggak enggak rapuh orang yang bapak lu yuk duit aku enggak merpuluh likur yang penting pas duluran kalau antep bener mas duluran sempeteng ngonggongnya kau milih kehilangan sedulur kalau kehilangan duit aku diri mau kehilangan ngonggongnya gua lah maturun jadi kirikasi bahwa lu yang ngelakkan pambutan ya telu di sokokok bakbarkah pak sunario terus Pak Paimin Cenganoogu bunga-bunga semoga kelingan di sini rok lagu meneh gimengko lintang kasmoro karo ada dibanding dan ikim wong pak narjo kini sparing dawo pokoknya lakonnya semoga si penting lo yo le voy a un rock jam por ahí leo más nada de la rong dinos isa de gelomba el agua de sesuai y lewat gole utanga y lewat aku Kalingan yo Kalinga legle utanga eneco nagebomo la la y 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 la caromba ayu wes ya di pelote de Iki soko penjenane eh tulisannya Mbak Yati kalian bak surono nge sake ojo dibanding-banding ke 100.000 Mbak Oriza Mauwe skaromba ayu wes aki genten an sing sisekono jeneng lintang asmoro telu sisekine saiki telu sisekono jenen bupras ibu Wahyu ibu neti tiga-tiganya ya tiga yuk supporting Agu Balbalan Mas bang 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 dook 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! . en el caso de ganar en la jane en la jane kudu renda merga ojo dibanding-banding yasinnya digarap gamelan dipaksakan yorah popop yuseng aran semen yakun yusak ketemune karang yo dipaksakan yuyo wong kong ene lebunil angam semas wong kong ene koh tipe yu pendengar munyok disipin kong langgam ke sike konek jahitong lagi ulemu yong si doraku sakit di ampet wongkong ene koh tipe ardeng bingdengke saengsengke ya masjid kalah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Gracias! 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 y 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